Y dale, 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 no, ho, y vamos a... Hola amigos de mi canal, bueno, me lo pidieron muchísimo y aquí estoy hoy, 19 de diciembre, 39 años después de aquel 19, aquel 19 de diciembre de 1979, donde América le ganó a la Unión Magdalena y se colonó por primera vez en su historia campeón de la Liga Colombiana. Me lo pidieron muchísimo y aquí estoy con la actualidad americana. Bueno, decirles que yo tengo información de primera mano, sería mentirles a ustedes y sería venderles humo. Todo lo que sé, todo lo que les voy a decir ahorita es bueno, porque lo he investigado, he mirado muchísima prensa. Yo, al igual que ustedes, supongo, miro toda la prensa vida y por haber de lo que está pasando con América. Primero lo que vamos a hablar es de las tres contrataciones oficiales. Hablemos primero de Marlon Torres, exjugador de Bucaramanga, barranquillero de 22 años, derecho, un 80 metros. Bueno, ese es un defensa que, aunque no es muy alto, pero va muy bien de cabeza. Lo hizo muy bien con Bucaramanga. Tiene un muy buen porcentaje, porque vi las estadísticas de él tres veces que va por el balón, dos las hace bien. Es decir que tiene un promedio de más del 85% de interceptación del balón, cosa que es muy positiva. O sea, necesitamos un defensa así, estilo Werner. Ya se sabe que Werner no va con nosotros, o lo más probable es que no vaya con nosotros, con América. Ya se manifestó y todo y cuento. No lo han hecho oficial de todos modos. Yo creo que este es el jugador que buscó el pecoso para entrar a reemplazar a Werner. No se destaca mucho en hacer goles. Ha marcado, pero no se destaca en ello. Y, aunque no es muy corpulento, no es un jugador con talla grande, en cuerpo a cuerpo suele ganar él. Particularmente, me gusta este tipo de contrataciones, porque yo creo que América necesita hormiguitas que trabajen. Pelado centrado, esperemos que sea así. Hablemos ahora del otro refuerzo, Werner Rivera Díaz. Quizás este es el jugador más desconocido para algunos, porque viene de la B. Es un jugador de Robles, de Valle del Cauca, 26 años, también es derecho. Han criticado mucho las contrataciones, bueno, no lo han criticado mucho, pero si hay un sector que ha criticado las contrataciones, yo las veo con muy buenos ojos, la verdad. Y este jugador me gusta. Es un jugador que tiene buen pie, es un jugador que, él es media punta, pero también es un 10 con llegada a gol. No es un jugador que su trayectoria deportiva haya sido muy destacada. Se destacó este año que pasó, este año 2018, que ya está terminando. Se destacó muchísimo en el Luis Magdalena. Esperemos que tenga su continuidad con América. Yo creería que sí. A la de Pecoso, yo creo que el pelado puede rendir muchísimo. Yo creo que es un reemplazo de Carlos Lizarazo. Creo que el Pecoso lo busca más por ese lado, porque Carlos Lizarazo, a las últimas noticias hasta ahora que ha salido de él, es que lo más probable es que rescinda el contrato con América y se vaya a los Cicaldas. Es que me pareció honesto, lo dio la talla en el América, me refiero a Lizarazo. No sé si le quedó grande la camiseta, no creo. No tuvo la suerte, si no continúa con América, los mejores éxitos. Pero este pelado que viene, Johnny Viveros, yo creo que es un buen reemplazante a Lizarazo. Pero este Johnny Viveros es un pelado callado, que ha hecho el trabajo, que yo creo que le aporta muchísimo a América. Tengo fe en ello. Además porque lo he visto mucho. Hay muchos videos, ustedes pueden ver por YouTube. Buen manejo del balón, buen centro de gravedad, que eso es importante, sobre todo para el mediocampo hacia arriba. Sabe manejar muy bien el pie para driblar, para sacarse contrarios, o para hacer los pases como lo debe ser. Ahí es donde uno dice que tiene buen pie. Pensaría yo que lo puede poner como el puesto de Carlos Lizarazo, como típico 10, o lo puede poner de media punta. En reemplazo de lajo, en reemplazo de cuero, como él manejaba estos enganches. Yo supongo que Quiñon Salla sigue, entonces sería un buen recambio, uno por una punta y otro por la otra. O retrasado hacia el centro, o haciéndole compañía a Jesús Cabrera. Pienso yo que es una muy buena alternativa para la América. La otra contratación oficial es Luis Paz. Luis Alejandro Paz Bulato, bogotano de 30 años. Es derecho también, 1.70 de estatura. Fue muy importante para el campeonato del Tolima de mitad de año. Me sorprende que el Tolima salga de él. Supongo yo que es el reemplazo de Bernal. Es muy parecido a Elkin Blanco, el jugador, en la forma en que juega. Porque intersecta bien, es un volante de contención con muy buenos números de defensa. Tiene más del 85% de recuperaciones de balón. Esas cifras no las tienen muchos. ¿Qué es la parte que le falla? O le falla no, no es muy hábil, que no es muy dúctico en el balón. Entonces, en los pases largos, sobre todo, se cae muchísimo. Puede ser que no sea la mejor solución él haciendo pases largos. No quiere decir que nunca le va a salir uno, no. Puede que sí, pero no es muy dúctico el balón en pases largos. Tampoco es que sea la maravilla en pases cortos, pero tampoco tiene malas cifras en pases cortos. Es fuerte en el cuerpo a cuerpo. Si él va a luchar cuerpo a cuerpo con alguien, generalmente él siempre gana. Eso es un jugador que no tiene mucho porcentaje de amarilla. Entonces, es bueno para eso. Se ve que sabe quitar el balón, sabe ir al cuerpo, sabe chocar sin necesidad de cometer faltas fuertes. Como si a veces pasa con el Kim Blanco, muchísimas veces con Bernal, a niveles de Rivas ni hablar. El Pecoso lo llama más que todo, o lo requiere más que todo para hacer el recambio por Bernal. Porque Bernal es otro de los jugadores que se cree, aunque no sea hecho oficial hasta hoy, 19 de diciembre, que continúe con América. Ahora, los que suenan, el que más suena, el que es casi que una contratación, casi que es un secreto a voces, Arleth Cadavid, Tocayo, Arleth Cadavid Valencia, jugador de Girardot Antioquia, un 80, 27 años. Él es el arquero que viene de Leones, para mí, un de los porteros que más se destacó en este campeonato. Fue figura en muchos, en muchos, en muchos partidos, contra Nacional, recuerdo mucho contra el mismo América, recuerdo balones increíbles que le sacó a Aristeguieta. O sea, es un arquero con muy buena proyección. A pesar de ya tener 27 años, creo yo que sigue teniendo muy buena proyección. Incluso, si el pelado sigue ese nivel y lo sigue subiendo, puede ser, puede ser un arquero seleccionable. O sea, un arquero de selección Colombia. De pronto me estoy apresurando, y de pronto me vengo arriba, pero ojalá el pelado siga mostrando esas condiciones que demostró el Leones. Y pienso yo que, si continúa Bejarano, porque ahorita están saliendo que Bejarano, que para el Santa Fe y que yo no sé qué, creo que le va a competir fuertemente la titularidad a Bejarano. No va a ser impuesta, sino que le va a competir. Pienso yo que el pecoso le va a seguir dando la titularidad a Bejarano, pero va a poner a probar al pelado. Es de esos arqueros que manejan muy bien el área. O sea, no es solo un buen arquero bajo los tres palos, sino que sabe achicar, sabe leer las jugadas de ataque del equipo contrario, sabe salir, sabe cerrar el ángulo. Es un arquero que se proyecta muy bien en eso. Por eso creo que le va a pelear la titularidad a Bejarano, porque Bejarano sí falta en esas partes. Yo me puse a ver las estadísticas del jugador. Tiene muy buenos despejes. Tiene más de dos despejes por partido. Tiene una efectividad de atajadas del 70%. Es decir, que tiene buenas estadísticas. Bueno, y lo bueno de este jugador es que en los saques, cuando él lo tiene y hace saque largo, suele tener un muy buen saque largo. No es muy dúctil con los pies, jugándola entre defensores y él, pero sí sacando largo, que eso puede ser muy provechoso para los contragolpes del América. Bueno, el otro jugador es Cristian Marcelo Álvarez, el Jopito, el jugador que pudo venir a mitad de año, pero que no se pudo por esta disputa con el Cúcuta Deportivo. El de Buenos Aires, Argentina, 1'74 de estatura, 26 años. Es un volante de creaciones. Para mí es como un 10. Es un jugador que con el Cúcuta lo hizo muy bien. Es un 10-10. Pero a comparación de Johnny Viveros, es un jugador que está más retrasado. No llega tanto a gol. De hecho, tiene poquitos goles, pero es más un volante creativo. Es un volante que reparte valor. Yo diría que puede jugar de 10 y puede jugar de 8. No sé cómo lo vaya a poner el Pecoso, pero es un jugador con muy buen manejo de balón. Ya hubo una resolución de FIFA del 26 de noviembre donde lo habilita a jugar en cualquier equipo. Yo creo que se incorpora a América a partir del 2019 y América no lo va a hacer oficial sino a partir de enero del 2019. No creo que lo haga ahorita. Está prácticamente cerrado. Yo no creo que haya algo diferente. Sería ilógico que se cayera a esta contratación o que se fuera para otro equipo. No creo. Yo creo que América, desde que ascendió a la A, le hacía falta un jugador así, de este estilo. Y bueno, esas son las contrataciones de las cuales yo les puedo hablar. Que he investigado, que he visto a los jugadores. me he detenido. Por eso me demoré también tanto en sacar un video, de mirar bien los jugadores, de no llegar a decir cosas imprecisas. Puedo haberla dicho, pero tratar de ser como lo más preciso en las contrataciones. Bueno amigos, este ha sido mi análisis de los jugadores. El próximo video que voy a hacer es un reto. No sé si ustedes se acuerdan un reto que hice el año pasado. Aquí se los dejo para que lo vean. Es un nuevo reto. Vamos a ver que si les gusta. Y recuerden suscribirse a mi nuevo Instagram. Recuerden que me bloquearon el Instagram, pero hoy tengo uno nuevo. Suscríbanse a Instagram y a mis redes sociales. Denle like a este video. Compártanlo en sus redes. Opinen abajo qué piensan de estas nuevas contrataciones. Si les gusta, si no les gusta. Qué jugadores quisieran. Bueno y vamos con todos para los 10.000 suscriptores.